Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día, profesor. Todo bien. Hola, buen día. Feliz día. ¿Cómo va? Feliz día. Bueno, feliz día de la primavera, sí. Está horrendo, pero... Día de la primavera, al fin. Bueno, suele ser así, ¿no? El día de la primavera. Ah, el día de estudiante. El día de la primavera. La primavera es aparte. La primavera es aparte, es cierto. Feliz día. Sí, acá está espantoso. Una niebla hay. ¿Dónde estamos? Acá, el git no va más. Estoy viendo las cosas viejas que tenemos. Pida asistencia. Acá está. Y vamos a hablar de los grupos. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo andan esta semana? Estoy ordenando un par de cositas, que estuve trabajando. Esto no. En Córdoba está hermoso. 32 grados. Uh, qué lindo Córdoba. Fuiste año de vacaciones. Viendo chat. No tengo el fondito. No sé qué le pasó, que no... No lo encontré, así que... No lo pude poner. Bueno, lo busco. ¿Por qué acceso denegado? Esperen que hice un par de cosas en mi compu y me mandé una macana. Vieron que a veces no hay que tocar nada. Sí, anda, anda. Bueno. Formulario presentismo. Hay un mic abierto. De silencio, Carlos. Un toque, pero no hay mala onda. Sino para que vos estés más cómodo también. Bueno, ahí habilitar formulario. Portar URL. Copiar. Esto viene para acá. Lo dejo ahí. Esto está abierto. Y lo de los grupos. Bueno, ahí me mandaron un solo mail con tema de grupo. Después yo lo acomodo. ¿Cómo viene con el tema de grupos? ¿Alguien pudo avanzar en algo? ¿Está muy igual? Bueno, igual todavía tenemos tiempo. Hoy me tengo que retirar. ¿Está bien? Listo, no hay ningún problema. Está todo bien. Así vamos practicando. Vamos a arrancar hoy a trabajar con Java. Y vamos a ver qué necesitamos para trabajar. Y bueno, nada. Vamos a ir con eso porque puede resultar complicado, pero no tanto. Una vez que lo tengamos instalado y sale andando, ahí va bien. Bueno, como habíamos hablado la semana pasada, para nosotros trabajar con Java necesitamos tres cosas. O dos. ¿Por qué tres o dos? Porque una de las cosas seguramente la tienen instalada, porque lo han utilizado asiduamente todo el tiempo. Que se llama, es un componente de Java, que se llama JRE, Java Runtime Environment, o entorno de ejecución de Java. Que lo usan la mayoría, no sé si la mayoría, pero una buena cantidad de los programas o de las páginas que ustedes visiten habitualmente. Con lo cual, seguramente ya lo tengan instalado. E inclusive, cada tanto les saldrá algún cartelito por ahí, diciendo que lo tienen que actualizar. O se actualiza solo, directamente. Ese componente seguramente lo tengan instalado, con lo cual no hay problema. Las otras dos cosas que necesitamos para trabajar son, por un lado, un componente que se llama JDK, Java Development Kit. Es una parte adicional que hay que instalar para trabajar como desarrolladores. Es como sería un, bueno, lo dice la palabra, es un kit de herramientas adicionales que nosotros vamos a necesitar para trabajar con Java. Para lo cual, vamos a tener que instalar las dos cosas. Falta la tercera, que todavía no se las dije, pero vamos por partes. La primera, seguramente ya la tengan, así que no les voy a decir que instalen. Pero van a tener que instalar JDK. ¿Se ingresó alguien? Java Development Kit. Para descargarlo, instalarlo, van a tener que ir a la página de Java. Java, desde hace ya muchos años, pertenece a Oracle. Así que, mejor dicho, van a tener que ir a la página de Oracle. Yo les pego ahora la URL. Para lo que nosotros vamos a trabajar durante toda esta cursada, con el tema de versiones, la verdad es que mucho no nos va a complicar una... u otra. Yo les diría que instale la versión 17, que no es la última, pero es una versión bastante estable. Fíjense acá, yo tengo varias solapitas. Me voy a posicionar en la que dice 17. Y después tengo de nuevo otra serie de solapitas, donde una de ellas es el sistema operativo que yo estoy utilizando en este momento, que es Windows, pero si no tenemos para la versión de Mac y para la versión de Linux. Para instalar la versión de Windows, yo voy a instalar la versión de 64-bits Installer, que es esta que está acá. Ahí se va a descargar. Ese es el link para que ustedes se descarguen el JDK. Si quieren, vayan haciéndolo junto conmigo. Obviamente está la versión para Linux y para Mac, como les dije recién, cada uno con su sistema operativo. Y vamos a descargar la versión 17. La diferencia de versiones entre cada uno de los JDK tiene que ver con componentes mucho más avanzados, que a nosotros no nos va a afectar en lo más mínimo durante la cursada. Así que si está en la 21 no pasa nada, si está en la 21 no pasa nada, está todo bien. Seguramente se tengan que... Yo ya tengo descargado. ¿Lo puedo mostrar? ¿Cómo mostrar? No entiendo. ¿Qué querés mostrar? ¿Vos podemos mostrar la pantalla, querés? ¿Sí? ¿Quién me querés compartir pantalla, Mac? No entiendo. Si querés, no tengo problema. Ah, ok, ok, no entendía. Esperá que stop sharing y le ponga la mía. Profe, si es este. No sé si se llegaba. ¿A dónde estás ahora? Este. No llego a leer. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice JDK? 11.0.20 Windows Por 64.000 Sí, instalálo, pero igual lo tenés descargado nada más. No, ya lo tengo, por eso. Ah, bueno, listo, dejá ese, sí. Con ese va. Con ese va, sí. El instalador tenés que... El instalador es. ¿Con eso vamos bien, no? Sí, vamos bien, pero si vos ya lo tenés instalado, dejá el que tenés instalado. Si lo tenés descargado nada más... Sí, sí, ya lo instalé. Ah, bueno, listo, entonces dejá ese, no hay ningún problema. Dale, gracias. Tenés que descargar de la página de Oracle, la versión 17, si no tenés ninguna, si no dejá la que tengas, del JDK. Lo que puede ser, no sé, creo que no, que les pida, díganme ustedes, que les pida hacerse un usuario en la página de Oracle, que sería una pavada, ¿no? Es simplemente registrarse y nada más, pero no sé si lo pide actualmente. ¿Lo pide? Ah, bueno, perdón, entonces sí. Van a tener que hacerse un pequeño usuario ahí para tenerlo. Bueno, esto es porque para hacer aplicaciones productivas que no sean, digamos, a nivel de estudio, Java está cobrando desde no sé qué versión en adelante, está haciendo, está cobrando, ¿sí? No, 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 tienen que bajar el que dice X64 Installer, vamos, ah, espera, yo no estoy presentando. Yo no estoy logueado, así no me pidió nada, así que se van a la página, el JDK17, X64 Installer, el del medio, y descargan ahí. Ese que está ahí. Bueno, ok. Para instalar, no tiene ningún tipo de vuelta, es un instalador liso y llano, siguiente, siguiente, siguiente. Hasta el final. Avísenme cuando más o menos están todos. Tiene mucha vuelta el instalador del JDK, es bastante sencillo. Bueno, buenísimo. Les va a instalar algo como lo siguiente, si es que quieren saber, archivos de programa, esto, Java. Y fíjense que yo acá tengo el 20 y tengo unas versiones anteriores. Fíjense que trae varias carpetitas, dentro de la carpetita Bing, tenemos un montón de cosas, esperen que los voy a acomodar por nombre. Esta, la que yo busco, simplemente para mostrarlas, no por otra cosa, vamos a ponerla por tipo mejor. Esta que está acá, que se llama Java W. Esta que está acá es la famosa Java Virtual Machine. Pero simplemente para que lo sepan, no por otra cosa. Si ustedes se van al CMD, que es la consola, y escriben Java, menos, menos versiones, les va a indicar cuál es la versión de Java que tienen instalada en la máquina. Yo en esta máquina tengo un desastre de cosas, así que por las dudas me... Tengo una máquina virtual, una máquina virtual, no, otra máquina conectada acá, que es lo que voy a trabajar. Bueno, buenísimo, Patricia. Jiménez, no te pido nada, bueno. Joya. Bueno, entonces. Lo segundo que nosotros necesitamos para instalar... Se me está descargando instalada, bueno, está bien, esperá un cachitín. Es esto que está acá. Tiki, 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 acá. Van llegando unos compañeros. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Así que después... Bueno, esperamos unos minutitos más, así estamos todos, y vamos todos a la par. De paso voy a buscar un poquito de agua, un segundín. ¿Vos entraste recién, Marisa? Fíjate que... Si vos descargás... Ahí nos estoy mostrando en la pantalla. Si yo descargo esta versión desde esta URL, ¿hasta acá llegaste? Ok. Te descargás este archivo. Fíjate que depende del navegador que vos tengas, te va a aparecer en un lugar u otro, ¿sí? A mí me figura en la carpeta de descargas, ¿sí? Le tenés que dar doble clic a ese archivo que acabamos de descargar, y a partir de ahí va a comenzar la instalación. Que lo único que tenés que decirle es que siga. Siguiente. Por ejemplo, yo me vengo acá, le hago doble clic. Tardo un toquecito. Si quiere hacer cambios en mi equipo, le digo que sí. Y te aparece este instalador. Siempre le vas a dar siguiente. Next. Siguiente, 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 siguiente. Creo que son 3, 4, hasta que termine la instalación. No pide ningún tipo de configuración adicional ni nada por el estilo. Te lo voy a abortar por las dudas, porque yo tengo de todo. No sé, Marisa, ¿qué sistema tenés, sistema operativo tenés? Sí, yo creo que te va a servir, Clarisa, no creo que haya problema. ¿Qué tenés, Windows, Marisa? Si no, compartime la pantalla y vamos viendo. No pasa nada. No pasa nada. Me dice que la aplicación que trata de instalar no es una aplicación Windows. Fíjate que acá hay tres solapas. Tenés que estar en la que dice Windows. Fíjate que dice Linux, Mac o Windows. ¿Estás en esta que dice Windows? No pasa nada. Y descargaste este archivo que está acá. Ah, mostrame en la pantalla a ver qué podría llegar a ser, si no, no sé cómo seguir. Esperá que pongo stop sharing. Dale, Fer, no hay problema. Después mirá la clase porque así podés instalar todo. Va, todo, son dos cosas. Sí, es un tema porque hoy no tienen clase. ¿Me querés mostrar la pantalla, Marisa? Sí, vamos a hacer así. Voy a agarrar esto que descargué. Voy a agarrar eso que descargué y lo voy a poner en la carpeta compartida. Creo que me va a dejar compartirlo. Grupos, carpeta compartida. Ahí, a ver. Este lo voy a llevar acá. A ver, no me dice nada. Creo que lo va a subir sin problema. Por ahí tiraba un... A ver, déjame pensar. Fijate si no, Marisa, que yo estoy subiendo el archivo ahí a la carpeta compartida. A ver si es un tema del archivo o si es algún tema de tu máquina. Bueno, de cualquier manera la vamos viendo. Pero fíjate que ahí yo subí la versión que corresponde con Windows. Si tenés Windows, debería funcionar. Se me queda tildado en habilidad en cero segundos y no hace nada. Es raro. A ver, inicial. ¿Dónde lo guardo? No sé dónde lo guardo. A ver, lo subo de nuevo. Bueno, ¿alguien más? Aparte de Marisa, que no haya podido instalarlo. Yo lo estoy subiendo a la carpeta compartida. Hola, perfecto. Está en la clase 14. Ah, en la 14 se subió. Bueno. No me di cuenta. Ah, sí. A ver si lo puedo arrastrar atrás. Mover a la papelera. Igual lo estoy subiendo de nuevo. Suelto. Está tardando un toque, pero ahí va a subir. Les doy close o next. Siempre next. Hasta que termine. Decime, Eli. Hola, profe. Buen día. Buen día. Una consulta. Yo ahí ya lo instalé y todo, pero no abre nada. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí, no tiene que abrir nada. Ah, porque me redirige siempre el mismo mensaje, no sé si. El JDK de por sí no instala ningún programa adicional, digamos. Sino que te instala las herramientas que vos necesitas para trabajar con Java. Te podría llegar a servir por sí solo para trabajar con Java, pero bueno, sería muy complicado. Nosotros ahora vamos a buscar una herramienta para trabajar. Si no, va a ser muy difícil. Ah, Joya. Yo pensé que me andaba mal a mí. No, no está mal. Ahí arrancó Joya, buenísimo. Marisa dice que se tiró. Ok. Bueno, dale, no hay ningún problema. Está bien, no hay problema. Bueno, esperamos, no pasa nada. Igual todavía no estamos instalando Eclipse. Primero hay que instalar el JDK. Si tenías el JDK, bueno, no pasa nada. Si no, por ahí te tira algún problema el Eclipse. Si instalaste primero el Eclipse y después el JDK. Tengo un poquito de paciencia, así lo vamos haciendo entre todos. Está bien, no hay problema. Voy a traer un poquitito de agua, un segundín. ¿Se abrió una página de componentes de Java? ¿Cuando terminaste de instalar? ¿Se abrió una página de componentes de Java? Sí. A ver. Vamos a hacerlo y listo. Esperen que lo voy a instalar. Presentar mi pantalla. Me dice que quiere instalar la versión 17. Le voy a dar que sí. Le voy a dar que sí. Que siga. Va a tardar un toque. Sí, Marisa, decime. Acá le damos close. Hola, profe. No sé si me anda el micrófono. Ahora sí. ¿Escuchas? Sí. Ah, bárbaro. Sí, eso apreté dos veces. O sea, lo que descargamos. Y me aparece un cartel que dice que la aplicación que tratas de instalar no es una aplicación comprobada por Microsoft. Y me dice, bueno, obtener aplicaciones que son, cambiar la configuración recomendada de mi aplicación. ¿Qué versión de Windows tenés? La verdad que no sé. Pero es nueva dentro de todo. No es tan antigua. ¿Agarraste el archivito que yo puse en la compartida o te lo descargaste vos? No, no, recién. Recién tal cual como usted explicó. Que no es una aplicación Windows. ¿Por qué te puede salir que no es una aplicación Windows? Carla, lo puse en la compartida. Fíjate, si vos tenés Windows, usa el archivo que yo descargué ahí. Así usas el mismo para todos. No sé qué decirte. A ver. Y no podés mostrar la pantalla, ¿no? ¿Se te cuelga? A ver. A ver, intento. Ah, para mostrarte el cartel, ¿no? Para, sí. A ver si tengo un poco más de entorno. A ver si puedo entender cuál puede ser ese error. Ok. Ok. Yo pongo compartir pantalla completa, ¿tengo que poner? Sí. Y me dice, no me permite, me pone, o sea, el de compartir no me permite, dice cancelar, nada más. No sé por qué. El de share, fíjate que, ah, ¿sabés por qué? Porque tenés, parate sobre la pantalla que querés compartir. Fíjate, cuando haces clic arriba, te la pinta como remarcado en celeste y ahí le da share. Y ahí apreté. Y ahí apreté, no sé si... No es una aplicación comprobada por Windows. La instalación de aplicaciones que tiene el store, esto es porque alguna versión será de cambiar la configuración recomendada de mi aplicación, obtener aplicaciones del store. A ver, ponele, a ver... Que muestre el archivo que está dándole ok. Porque capaz que es un... Agarra el archivo y ponele botón derecho, ejecutar como administrador, a ver, porque me parece que es una versión de Windows que no es la 11. No importa, igual debería servir. Eso cerrarlo. Ejecutar como administrador. Ejecutar como administrador. Eso es algo que traía un Windows anterior, pero no me acuerdo cómo se está activada. Ponele cambiar la configuración recomendada de mi aplicación, a ver qué dice, la de abajo. Ese. Tiene que tener un ejecutar de todas formas, algo así. Arriba, esa que dice arriba, sacale que dice solo store recomendado. Sí, eso, ahí, sacale eso. Y ponele en cualquier lugar. Cualquier lugar, arriba de todo. Ahora cerralo y volvelo a ejecutar. Creo que ahí debería andar. Sí, por lo menos está cargando. No me aparece el otro capítulo. Ahí te debería aparecer. Sí, acá abajo apareció el... Está cargando. Ahí está, ahora está. Ahora pone Next, sí. Dale, así ya lo vemos todo. Ah, bueno. Dale ahí Next. Dale Next. Next. No toques nada, la carpeta hay que dejarla siempre lo más estándar posible. Sí. 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 Y ahí va a terminar. Y en la parte donde dice Next Steps no le desbola, directamente le das cerrar y listo. Ok. Si querés, ya podés dejar de compartir. Ah, bueno. Te volvés a la Meet ahí y ponés Stop Sharing. Dejar de compartir ahí. Dejar de compartir. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Te dice Carla, entonces a vos lo mismo. Ah, ok. Ángela. Decime, Ángela, no sé si estás hablando, pero no tenés mic. Profe, consulta. Sí. Quizás es la que no, que apretó sin querer. Lo que descargo, digamos, lo que instalo, ¿puede ser que sean todos ejecutables? Eso es lo que vi que estaba dentro de la carpeta. Sí, no todo, pero sí es una buena cantidad ejecutable, sí. Ok. Bueno, era para quedarme tranquilo. Es Java menos, no me acuerdo si es menos menos o un solo menos versión. Fíjate, a ver, pará, me fijo. Java espacio menos menos versión. Menos menos, sí, ahí está. Sí, es con dos menos. Ahí se los escribí en el chat. Eso lo podés buscar con una consola, ¿sí? De a poco. Váyanse amigando un poco con las consolas, porque las consolas la verdad es que nos ayudan bastante. ¿Sí? La consola es escribiendo CMD sobre la lupita, o si quieren estar ubicados en un lugar específico, por ejemplo, no sé, cualquiera. Me voy acá. Si yo quiero que la consola me abra en ese lugar específico, me paro ahí, escribo directamente CMD y me abre sobre la carpeta donde yo estaba ubicado en el explorador, ¿sí? Fíjense que archivo de programa es program files en inglés, ¿sí? Menos menos versión. ¿Sí? Ah, Java. Embré la mía. Esto, fíjense que debería funcionar desde cualquier carpeta, ¿sí? Si no, tenemos que hacer algunas configuraciones. Pero calculo que ya lo deben tener así. ¿Profe? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí. Ah, iba a consultar, porque yo cada vez que abro ese archivo JDK17, Windows, todo, como que todo el tiempo me lo quiere volver a reinstalar, no sé por qué. Sí, está bien, porque lo estás ejecutando de nuevo. Claro, o sea, yo ya lo descargué, entonces yo tipo si le hago dos clics me dice como que ya está instalado, si lo quiero volver a instalar de nuevo. Ah, bueno, porque ya lo tenías instalado desde antes o lo instalaste ahora, pero sí, si yo también, si yo le doy ahora doble clic de nuevo me va a decir lo mismo, me va a decir mirá que ya está así, ya lo tenés instalado, lo querés instalar de nuevo, sobreescribir, no, si ya lo tenés no hace falta. Ah, listo, perdón. Yo no terminaba de entender eso ahora sí. Porque yo creo que lo que confunde es que cuando lo instalan, por ahí buscan que haya algún ejecutable para abrir el programa y no sucede eso. Claro, el JDK no instala nada por si no van a encontrar nada nuevo en el escritorio ni en ningún lado, o sea, va a guardar una carpetita en un lugar que va a tener todo lo que necesitamos para trabajar con Java, pero nuevo no van a ver ningún iconito nuevo, así que no busquen nada porque solamente es un conjunto de herramientas que nosotros después la vamos a enganchar con Eclipse para poder utilizarla, pero nuevo no va a haber nada, así que lo instalan y listo. ¿Cómo pongo la consola? Ahora, directamente en la lupita acá abajo escribo CMD Enter y me abre la consola. Hay un montón de consolas, esta es la que trae Windows al igual que PowerShell, pero hay un montonazo. ¿A vos te aparece otra, Carla? ¿De qué cosa? Ah, bueno, sí, puede ser que en el celular sea otra cosa, no sé, yo te hablo en Windows. El celular tiene otro sistema operativo. ¿Qué pone de Java? Y pone por un lado lo más importante que es la Java. No, pero sé cómo pone en la consola para ver qué versión tiene, puso versión, eso no llega a ver, así miro yo desde mi consola también. Ah, CMD. Sí. Y escribís Java, menos, menos, versión. Y ahí te tendría que salir. Ah, ahí estás, listo. Gracias. De nada. Entonces, se lo muestro con el celu. Y sí, lo estoy bajando en la compu. ¿Otra versión te aparece, Carla? Puede ser que tengas instalada otra versión, no sería problema. Yo bajé esta porque es la última que está disponible, en el entendimiento que el resto por ahí nunca lo instaló, pero puede ser que tengas otra versión, con lo cual no habría ningún problema. Bueno, lo que vamos a necesitar instalar ahora es algún software que me haga la vida más fácil para yo poder escribir código en Java. ¿Sí? Cualquier lenguaje de programación, lo mismo pasaría con ps-ent. Yo podría hacer... Esperen que voy a... Archivo nuevo. Yo podría agarrar un blog de notas. ¿Sí? Yo podría agarrar un blog de notas y escribir. Sí. Fin sí, por ejemplo. Y acá poner, escribir, no me acuerdo cómo era la sintaxis exacta, ¿no? Hola, mundo. Mundo. ¿Sí? Esto si yo le doy archivo, guardar cómo, lo guardo en algún lugar y le pongo la extensión de ps-ent, que no me acuerdo cómo es, ¿qué me la dice? ¿La p? P-C-C. P-C-C. ¿Sí? Yo lo guardo ahí. Ahí. Esperen que se vuelvo. Hola, mundo. Esto sería un programita de ps-ent. Y si yo lo abro con ps-ent y lo ejecuto, debería funcionar si es que escribí bien todos los códigos, todo el pseudocódigo, ¿no? Pero, imagínense qué difícil sería si yo tuviese que hacer un programa que tenga 30, 40, 50, 100 líneas de código, escribiéndolos todos a mano, directamente. ¿Sí? Pero yo lo podría hacer. Lo mismo pasa con Java. Esperen que llegó alguien. Yo escuché que llegó alguien. Ah, no, Ángela, te bajo la mano porque si no me confunden. Lo mismo pasaría con Java. Si yo me sé la sintaxis exacta de Java, de memoria, para escribir cada una de las cosas, lo podría hacer en un archivito de texto sin ningún problema. ¿Para qué me sirve a mí el JDK? Para agarrar este archivito de texto, compilarlo con todo lo que trae el JDK y terminar haciendo un programa en Java sin ningún problema. ¿Lo podría hacer? Sí. Pero ¿quién se acuerda exactamente de memoria cada una de las instrucciones de Java? Y además no tenemos ningún tipo de ayuda a memoria de decir, bueno, en esta línea te olvidaste un punto y coma. ¿Sí? No sé. La variable que vos en un momento llamaste nombre, después más abajo le estás diciendo nombre alumno. Y no es la misma. No tenemos ningún tipo de ayuda. Sería re complicado hacer un código desde un procesador de texto plano como es este que está acá. Al punto de decirles, ¿por qué no? Es imposible. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos por un lado las herramientas para trabajar con Java, ¿sí? Entre los cuales está la Virtual Machine para yo poder compilar mi código y convertirlo en un código entendible para la computadora, para el equipo. Ahí entra en juego lo que hablamos la semana pasada, que son los CIDES. Los CIDES son entornos de desarrollo integrados, que es un programa con un montonazo de herramientas para que yo cuando escriba mi código me vaya diciendo en qué me equivoqué, si hay algo que está mal escrito, si hay una llave que abrí, no cerré, si estoy nombrando mal alguna variable, porque eso sería un warning, no sería un error, pero tranquilamente me ayuda. Bueno, me trae un montonazo de cosas para que mi escritura sea más fácil. Si no, realmente sería imposible si no tenemos un IDE, porque en programas muy grandes no podríamos encontrar en la vida cuál es el error en el que estamos incurriendo. Cuando yo lo quiera compilar con Java, Java me va a decir, no, esto está mal. Bueno, en 30 líneas de código sería una cosa, en 1000 sería imposible. ¿Sí? Entonces, IDE hay de todos los colores y formas y cada vez hay más. Hoy por hoy está muy de moda utilizar Visual Studio Code, por ejemplo. A mí me gusta, ¿sí? Pero para trabajar con Java yo prefiero utilizar un IDE en específico que nació pensado para Java. Se puede hacer otras cosas también, pero nació pensado para Java, con lo cual obviamente es mucho más fiable. ¿Sí? Este software se llama Eclipse. Con la E mayúscula porque es un nombre. ¿De dónde lo vamos a descargar? Nos vamos a venir a la página de Eclipse. Eclipse. Si ustedes lo ponen directamente, les va a traer toda la información de Wikipedia de lo que es un Eclipse, así que pongan Eclipse Java. Y ahí los va a llevar a esta página que está acá. ¿Sí? Yo se la voy a descargar si quieren. No, ahora les indico cuál. Pero va a pasar algo similar a lo anterior. Ya les va a decir cuál es el sistema operativo con el cual ustedes están entrando, con lo cual no va a haber ningún problema. Y les va a decir Get Eclipse IDE 2023.09. El 2023 es el año y el 0.9 creo que es la versión que va durante el año. Estamos en septiembre, así que supongo que estarán sacando una por mes. Lo único que tienen que hacer por el momento es simplemente descargar Eclipse. Les voy a pasar por las dudas acá, las url, ¿sí? Y le van a tener que dar download. Va a tardar un toque, Eclipse es un poquitito más pesado. Si quieren apoyarlos con algún dinerillo, nadie en la vida los debe apoyar, pero bueno, no importa. El problema es eso. Y ahí se va a ir descargando. Son 124 MB, ¿no? Inclusive es menos que el JDK, no me di cuenta. Van a descargar Eclipse. Va a tardar un toquecito, ¿sí? El Eclipse en instalar. Eso sí, porque lo que se instala, lo que se descarga es un instalador. Después va a ir bajando cosas a medida que se va instalando. Y van a tener que, esperen que tengo una imagen acá, que se las voy a mostrar, porque Eclipse sí no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo. Lo único que les va a pedir es que le digan qué versión de Eclipse quieren descargar, ¿sí? Y les va a aparecer una imagen como esta. ¿Sí? Hay varias versiones de Eclipse. Fíjense, antes de ir a lo que necesitamos, no hagan clic en nada todavía, que es lo que yo les decía. No sé si llegan a ver en esta imagen que en la tercera versión dice Eclipse para C barra C más más desarrolladores, Eclipse para desarrolladores embebidos C barra C más más, y acá abajo se llega a ver PHP, ¿sí? Pero obviamente está al principio de la lista lo que habla de Java. ¿Por qué? Porque Eclipse, como yo les decía, nació para trabajar con Java. Después con el correr de los años empezaron a ser un poco más amplios y sacaron versiones de Eclipse para trabajar con otros lenguajes de programación, como obviamente puede ser C barra C más más, que son lenguajes de programación primos hermanos de Java. Si aprenden a reprogramar en Java, a pasar a C barra C más más, es lo mismo. La verdad es que cambian muy pocas cosas. E inclusive si siguen en este listado más para abajo van a encontrar PHP, creo que tiene una versión para Python, tiene un montón de cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa son las dos primeras. Dentro de las dos primeras, cualquiera de los dos a nosotros nos debería servir. La primera es para, digamos, desarrolladores que recién están arrancando. Si traen muy pocas cosas. Pero es exactamente lo mismo instalar la segunda versión, la que dice Eclipse Enterprise Java for Web Development, porque trae todas las herramientas necesarias. Si en algún momento quieren hacer alguna aplicación Java Web, ya las trae directamente. Si no después van, no les digo que es un lío, pero tienen que hacer un upgrade de la instalación, si no es que quieren eliminar y volverla a crear de nuevo. Entonces, la verdad es que es preferible. Nos acostumbramos a trabajar con la versión Enterprise y listo. O sea, la que está pintada es la que deberían descargar. Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Development. Puede ser que tarde un toque, no sería un problema eso, lo esperamos. Pero bueno, vamos a ir por esa versión. Se los pongo acá de nuevo, esperen que esta imagen, si quieres, se los subo, pero tienen que descargar. Ay, me trago en el ojo. Si ya bajó, ¿empezamos? Sí, y bajaste esa versión, sí. Eclipse IDE for Java Enterprise. No, esperen. Java va acá. Eclipse IDE Enterprise. Java. And Web Development. Así no andamos. Con chiquitaje ya directamente instalamos la versión completa y listo. Profe, lo mismo a esto, ¿no? Le ponemos todo acepto, sin, etc. Sí, este no tiene tampoco ninguna vuelta. Le dan siguiente, 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 hasta que termine. No importa lo que tarde, Carla, no pasa nada. Lo voy a descargar, así también lo subo ahí. Me lo descargó ya, ¿no? Sí, me lo descargó. Eclipse, lo pego ahí. Lo estoy sirviendo también a la compartida por las dudas. No, no, no. No, no tiene por qué ser así. Son versiones para hacer otras cosas. Nosotros de Java tenemos dos. La primera que dice Eclipse IDE for Java Development, developers. Y la segunda, que es la que estamos instalando nosotros. Entre sí, obviamente, la segunda es más compleja o tiene más herramientas que la primera. Pero las otras versiones son para desarrollar en otros lenguajes de programación. C y C++ son otros lenguajes. O sea, trae herramientas para otra cosa. Lo mismo, si vos seguís bajando, que tenés el IDE para PHP, lo mismo. Trae herramientas para trabajar con PHP. Son cosas diferentes lo otro. Entre las dos primeras, sí. Uno es más completo que el otro. Es mío, tarda un poquito. No pasa nada. Si alguno va terminando, me avisa. Sé que tarda este. Puede ser que cuando lo quieran abrir, tire algún error. Si eso sucede, lo vemos. Aunque puede ser que no. Eso depende de un montón de cosas, ¿no? Pero uno de ellos es el sistema operativo. Y algunas configuraciones que trae Windows. Bueno, cosas así. Inclusive, bueno, después la clase que viene, si quieren, armo algo porque a mí me gusta que no... que no se cierre en un solo lenguaje, en un solo ID para trabajar con un lenguaje. Así que por ahí la clase que viene, hacemos un apartado. Si es que llegamos todos a instalar bien Eclipse, y les muestro un poquito cómo hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer en Eclipse, en Visual Studio Code, para que vean que se pueden hacer muchas cosas desde muchos lados. ¿Alguno terminó ya instalado? No, no. Todavía está. Bueno. Yo voy a ir arreglando algo acá de los grupos, de paso. Bueno, no pasó nada. Y me dice Launch, como en verde. Está bien, déjalo ahí un toque. Ah, ok. Ya le instaló. Grupo 23 y grupo 30. Ah, está bien. Ah, está bien. Y este lo corto. Ordenándolo de los grupos, de paso. Profe, ¿apretamos en Launch? No, está bien. Esperemos un poquitito más y ahora lo hacemos. Ok. Ok. Gracias. 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 Profe, a mí se me puso en verde, dice instale, aprieto eso y ya está en amarillo, quiero decir. Ah, no, se volvió, se canceló y se volvió. Bueno, no sé. Bueno, ahora le digo. Rodolfo, ahí tenés un tema de conexión. Un timeout es porque está tardando demasiado en instalar y por eso es que se teje. Que se tira ese error. Un timeout es algo que vos le configurás. Es algo que vos le configurás a las páginas, a cualquier desarrollo que vos hagas y si tarda mucho más que eso, se cancela. Lo que se está tirando ahí es justamente eso. Me faltó un cuarto y no avanzó más. Ok. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí se puso en verde, ahí dijo que esperen, ¿no? Sí. Sí, la instalación puede ser lenta y aparte esto depende mucho de la conexión de cada uno. Como yo les digo a ustedes, el archivito que yo les paseo, que descargaron, vendría a ser como el instalador. El instalador va a ir buscando otros componentes de internet. Entonces puede ser que tarde mucho según la instalación. Depende de cada conexión. ¿Se acuerdan cuando había internet de un mega? Yo no sé cómo diríamos. Pero bueno. Profesor, a mí se me pusieron como tres ventanas abiertas y ahora, bueno, ahora se cerraron las tres. O sea, que yo debía haber instalado el cálculo. Puede ser. ¿Te dice algo de launch? ¿Lanzar? ¿El launch viene con fosforismo? Ahí te digo, para. Dale. Sí, Clarice, inclusive con Náfter bajabas una canción de 38 vivos, pero bueno. Eran otras épocas. Vivíamos porque no conocíamos a lo mejor. Sí, es cierto. Qué loco, ¿no? Yo le pregunto a mis hijos, a veces mis hijos me dicen, ¿cómo se divertían antes? Y le digo, hablábamos con gente. Yo cuando, mi primer computadora, nunca me voy a olvidar, mi primer computadora tenía cuatro megas de memoria. Megas, ¿eh? Yo tuve una PS2, una IBM PS2 486. Claro, la me era 386. Sí. Con monitor que te quemaba los ojos el ámbar. Sí, y lo tenía que poner en un soporte especial porque pesaba 80 kilos el monitor nada más. Y le ponías el vidrio, el vidrio que era el filtro para que no se te quemen los ojos. Sí, qué loco. Bueno, entonces vamos a hacer así. Lo tengo acá. Voy a presentar mi pantalla. Yo ya lo tengo instalado, obviamente, tengo un iconito ahí, que sería lo mismo que darle click al botón launch. Click al botón launch. Va a tardar un toque. Y les va a abrir una página de bienvenida a ustedes, con una solapita, cierre el app. No viene al caso ahora. Hay varias cosas que podemos configurar. Esperen que me acuerden dónde están. En preference. Igual ahora les digo, ¿eh? No se preocupen. Estoy buscando. Una de las cosas es configurar el modo oscuro. Y esto, tómenlo como para cualquier IDE. ¿Sí? Ahí cuando les abrió les muestro de nuevo. Ah, bueno, joya, mejor. Yo porque borré algo antes de empezar la clase como para empezar lo más de cero que pude. Si no les abrió en modo oscuro, se van a Windows, Preference, Appearance. Lo dije bien, ¿no? Hacemos click ahí. No, en Appearance. Se paran directamente en apariencia. Y fíjense que donde dice Enable Temming, en Tem, tienen que ponerle Dark. ¿Sí? Porque si no, como hablábamos recién, les va a quemar un poco los ojos. La cantidad de las que van a pasar frente a un IDE. Y si está en color blanco, sobre todo de noche, hace que sea bastante... Decime, Belén. Sí, profe. Me aparece el iconito en el escritorio, pero me dice que está en uso. Como que no me aparece la pantalla que vos abriste. Que está en uso. ¿Capaz que porque leíste Botón Launch? Sí. Sí. Claro, porque está abriendo todavía desde el botón Launch que vos le apretaste y también le quisiste entrar por el iconito. Dejalo que termine de abrir con el Launch. Ah, ok. Profe. Sí. Y a mí me pides que seleccione la carpeta... ¿Qué pongo? ¿La que me pone por defecto? A ver, espera, espera. Mostrame, porque eso es una de las cosas que quería ver. ¿Me podés mostrar la pantalla vos? Sí. A ver, ya te digo. ¿Cómo es para mostrar? Pones al lado de la manito, tenés la flecha para arriba. Sí. Le decís... Bueno, mejor se aparece en modo juego directo. ¿Qué pongo? ¿Clipser? No, fíjate. Pone la manito, entrar Windows, elegís la ventana. Yo tengo dos, bueno, pero te parás sobre lo que querés mostrar, te tiene que enmarcar, haces clic, te tiene que enmarcar de color celestito y ahí le das Shard. Ahí se te habilita. Ahora abrir Eclipse. ¿Se ve o no? No, no estoy viendo tu computadora. ¿Le pusiste en Tire Windows? Claro, me parece que elegiste la otra opción y te está mostrando solamente la mixta. A ver. Ahí está, a ver. Ahí está. Ahí está. Claro, ahí lo que te está diciendo, y esto le puede salir a todos, ¿sí? Es en dónde quieren guardar sus proyectos. Esto lo van a tener que hacer una sola vez. Fíjate que si le haces clic en Use this as default and do not ask again, ya no te lo va a preguntar nunca más. Hacele clic en esa casilla de verificación y ahí le das Launch. Ahora sí, todos tus proyectos te los va a guardar ahí. Si lo quieres guardar en otra ubicación no hay ningún problema, pero yo les indicaría siempre que cuando arranquen algo nuevo, ni siquiera estoy hablando de Java, de cualquier tecnología, siempre vayan a lo más estándar. Cuando están más cancheros, se mueven como ustedes quieren, pero siempre a lo más estándar, porque si no, les va a costar mucho encontrar información, así que por las dudas siempre lo más estándar. Los demás, ¿cómo vinieron? Eso recuerden que se los va a pedir solo una vez, si es que lo cliquean para que no se los vuelva a pedir, pero es la carpeta donde van a tener, van a... Uy, yo ya lo puse directamente el que estaba. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso, es lo que decía yo, Carla. Lo único que la próxima vez que entres, te lo va a volver a pedir. Entonces, activale la casilla de verificación, que no te pregunte nuevamente, y siempre lo va a guardar ahí. ¿Sí? Profe, a mí se me colgó ahí al cuarto de terminar y sigue, dice, instalando. ¿Lo cancelo y arranco de nuevo o espero? No sé qué decirte, porque eso es conexión de internet. Yo diría que esperes. Sí, yo diría que esperes y no lo canceles. Total, después, igual la clase que viene lo seguimos viendo, no pasa nada. No, no es problema eso, sino para saber, no me tiro error. Digo, espero. Sí, sí, igual, chicos, no se vuelvan locos, porque no es que lo veamos hoy nunca más en la vida, ¿no? La semana que viene, sí, medio trabado, las palabras. Seguimos viendo y si alguien tiene problemas, lo seguimos solucionando. Así que no se vuelvan locos. Por eso es que no quiero tampoco apurarlo. ¿Con el modo oscuro? ¿Sí? Vamos de nuevo. Total, esto queda grabado, después lo vemos. Windows. Preferencias. La primera que dice apariencia, acá donde dice... Está compartiendo, profe. Ah, sí, no estoy compartiendo. No, no, por eso, no se cuelga, pero bueno, no puedo decirles un estimado de tiempo, porque ahí está la variante de la conexión, y no sé cuánto puede llegar a tardar, si dos minutos o más tiempo. Para el modo oscuro, Windows, mouse, preferencias, apariencia, y acá le ponen dark. ¿Sí? Classic es el que viene. Bueno, a veces no viene, no sé la verdad cómo viene ya esto, porque yo lo tengo hace rato instalado. Es como viene, ¿sí? Esto después de un rato les explota los ojos, así que siempre traten de ir al modo oscuro. ¿Sí? Y lo dejan ahí. Y después otra cosa que podríamos configurar, pero esta sí no me acuerdo dónde está, es el auto guardado. Está acá, por suerte lo vi. ¿Sí? Fíjense. Así como configuramos en apariencia el modo, nos vamos a ir a la segunda, a la que dice editor. La que dice editor ahí. abren y hay una opción que dice autosave. ¿Sí? Y ahí le ponen enable. Cada 20 segundos se va a guardar solito, no hay que tocar nada. ¿Sí? Esto háganlo. Y yo le diría que ya lo dejen configurado porque muchas veces nos pasa. Perdón, profe, ¿desde dónde empezaste? Que no te vi eso al final. Windows, preferencias, te vas a el segundo triangulito, al que dice editor. La primera opción que dice autosave. Enable autosave. Y ahí lo pueden configurar, si no lo dejan como está, que se auto guarde cada 20 segundos. Apply. Apply and close. Y ya les queda configurado el modo oscuro, por un lado, que era en apariencia, y en editor autosave, el auto guardado cada 20 segundos. Esas dos cosas nos van a ayudar a... a que no nos olvidemos de nada. Porque a veces nos pasa dos cosas. O que no guardamos los cambios, o que hacemos cambios, pero si no los guardamos, el compilador de Java no los tiene en cuenta. Entonces ustedes por ahí corren el programa, no les anda, no les anda, no les anda, y ustedes corrigieron el error que tenía, pero no lo guardaron. Una vez que lo guardan, recién ahí se ven reflejados los cambios. Así que tengan en cuenta esas dos cosillas. ¿Los que pudieron instalar todo ya? ¿Pudieron configurar esas dos cosas? Sí, Excel, sí. No sé si tengo otra versión, pero no puedo encontrar la opción de auto guardado. ¿No podés encontrarla? Es raro. No. ¿No está ahí en...? ¿Puedo compartir? Sí, obvio, más mal. Esperá que yo dejo de compartir. Decime, Yamila. A mí me pasa lo mismo, no encuentro, no tengo las mismas herramientas. Para mí que creo que tienen que abrir la flechita de general, por eso. Claro, ves, en general, ahí está. Abrí la de editor, ahí está autosave. Ah, listo. Enable, y la de arriba. Y ahí le doy... Apply and close. Ok. Y ya está. Perfecto, ahí dejo de compartir. Gracias. De nada. Agustina. Ah, brofe, yo ahora te consulto porque lo había cerrado y ahora volví a abrir acá Eclipse y me dice que la versión que tengo como que no sirve para este producto y me dice la versión que requiero ahora. No sé por qué. Decís que lo vuelva, o sea, lo desinstalo y lo vuelvo a instalar. A ver, mostrame la pantalla. Igual, espera un segundito. Yamila, ¿vos pudiste encontrar la opción? Yamila, salgan. No, profe. No, no. A ver, esperá, vamos por partes, así nos ordenamos. ¿Querés mostrarme vos la pantalla, Yamil? Sí. ¿Cómo era para compartir? Al lado de la manito, la flechita para arriba, te parás, pones Entire Windows, te parás sobre la ventana que querés compartir. Haces un clic y se va a pintar todo el marquito de celeste. Recién ahí se va a habilitar el botón Share, Compartir. Ahí está, joya. ¿Abrí Eclipse? Ahí estaría. Lo que pasa es que le pusiste compartir, le pusiste Entire Windows toda la ventana, porque estamos viendo solo la Meet nosotros. Ajá. Ahí voy, de nuevo. Dale. Vale. Ahora sí. Andate a Windows. Preferencias. Ahí abrí General, la primera. Hacele clic en el triangulito al lado. Ahí está. Ahí tenés. Apariencias. Hace clic en Apariencias. Ahí. Y ahí ponele, donde dice Light, ponele Dark. Y ahora, ponele si querés Apply. Sí, 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 ponele. Ponele Don Restart. Y ahora ponele en la solapa que dice Editor, que sería el segundo triangulito después de apariencia. Ahí. El de abajo, el triangulito de abajo. Es. En el que dice Autosave. Y ahí ponele Enable Autosave. Lo mismo. Apply. Apply a Close. Y listo. Ya está. El de abajo que dice Apply and Close. Ahí. Listo. Ya está. Quedó. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí, Agustina, a ver, querés compartir vos, a ver qué te dice. A ver si puedo. Tenés que poner Stop Sharing. Esperá que le digo a Yamila. Dejar de compartir. Ahí está. Sí. Ahora sí. Donde dice Pantalla. Ah, pasa que yo tengo dos pantallas. Pongo Pantalla 1, ¿no? La que estoy usando. Sí, yo también tengo dos pantallas y te van a figurar las dos y poné la que querés mostrarnos, ¿no? Ok, a ver. Acá, a ver, por ejemplo. Uy, espera. Voy a hacer así. Bueno, no sé si se ve, pero ves que me aparece este mensajito. Que dice versión 18. ¿Qué? ¿Vos descargaste el JDK antes? Sí, sí, estaba descargado, pero no sé por qué me aparece eso ahora. A ver, yo vuelvo a cliquearlo y me aparece eso, pero antes me había parecido así como como lo estabas viendo vos. O no sé si toqué algo y no me di cuenta ahora. A ver, espera. Bueno, hace clic de nuevo. ¿Qué te dice versión 18? ¿O se JVM is not? Y el Eclipse también lo descargaste ahora, ¿no? Sí. O sea, acá está con el que instalamos y acá está lo otro. Si no, te decía que me fijaba de desinstalarlo y volverlo a instalar por las dudas. Vamos a hacer algo. Mirá. Aparte aprovechamos los minutos porque esto es un error que podría llegar a suceder a otros así ya lo tiene. ¿Vos qué descargaste de la versión de JDK por las dudas? Te pregunto. ¿La 17 o la 21? No, la 17. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Esperame un segundito que les pase el formulario de presentismo. Yo lo tenía habilitado ya, pero por las dudas lo pego. Sí, Flore, eso es que está tardando la instalación. Dejalo. En algún momento va a terminar de instalar. A ver. Dejame pensar. Mirá, minimiza todo un toquecito. Hacé clic derecho sobre ahí, pone Properties. Propiedades. Sí. Pone Abrir ubicación. Y abrí el archivito que se llama Eclipse.ini. El de abajo es ese. ¿Ese? Sí, con el blog de notas. El de abajo de todo. El que es, no llego a ver yo la descripción, ¿no? Pero el que es .ini. El de abajo. El de abajo, ¿dónde estás? Ese. Ahí. Fíjate que tenés una carpetita que dice BmArcs. Una carpetita, no. Una línea que dice BmArcs. Fíjate que dice launcher.open barra, un poquito más abajo, más abajo. Ahí está. Esa. ¿Este? Sí. Arriba de esa, hacele un clic, un renglón. Hacele. O sea, acá. Apretá un Enter en el de arriba, si te queda un renglón arriba de BmArcs. Ahí está. Ahí escribí. Menos Bm. Hace clic de nuevo. Perdón, clic no, Enter. Ay, perdón, perdón, te estoy diciendo mal. Un Enter de nuevo. Y ahora, minimizale un toque ese archivito. Y ahora vamos a buscar en dónde instalamos la Virtual Machine. Entonces, andate al C de tu máquina, archivos de programa, donde instalamos el JDK. Que eso debería estar en el C. Claro, pero ¿dónde lo instalamos? No, ese es el instalador. Se instaló en algún lado. Andate al C de tu máquina. A donde, profe, soy muy mala. Andate donde dice mi PC. Hace doble clic en donde dice C, la unidad C. Andá a archivos de programa. Ordenalo por fecha. No te lo expreso, no importa. Java que dice 21, o sea, se instaló. Y le fijate la carpetita que dice Java. Andal que dice Java, el JDK. Hacé clic ahí. Hacé clic en Bing. Y ahora solo busca, nada más para que lo veamos ahí. Ahí tenés que tener un archivo que se llama Java W. A ver. Java. Java tenés. Java W, ahí está. Sí. Eso para verlo, nada más. Esa es la Virtual Machine. Entonces, lo que tenemos que indicarles es dónde está la Virtual Machine que queremos utilizar. Copiate la dirección de ahí arriba. De la parte de arriba de la carpeta, ¿viste? En todo esto. Claro. Parate ahí, que te copie todo completo, así. Hacé clic ahí arriba. ¿Acá? No, no, al costadito. Pero ahí, sí. Hacé un clic ahí. Y pongo copiar dirección. Copiar dirección, sí. Y ahora volvete al archivito Inni. Dejalo minimizado, así no lo cerramos. Ahí. Pone pegar. Y ahora poné de la contra barra, igual que esas que están ahí. No, la otra. Si no, copia y pega esa que tenés ahí. Sí, sí, porque no la encuentro. Y ahora escribí java.w.exe. ¿Es java.w? Sí, punto exe. ¿Punto exe? No, exe. E, exe. Y ahí cerralo. Ponele guardar. Y ahora veamos si funciona. Si no, vamos por la instalación de nuevo. Algo falló. A ver. Pone el launch. Ponele, no me pregunte de nuevo, y launch. Parece que anduvo. Oye. Listo, anduvo. Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, les podría llegar a pasar alguno si tiene que ver con versiones de sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un caso puntual para saber por qué sucede, pero creo que tiene que ver con esas cosas. Bueno, no vamos a arrancar nada hoy porque quedan cinco minutos, pero díganme a alguno que tenga algún inconveniente o esté complicado. Los seguimos viendo. Los seguimos viendo. El resto, los libero, los que pudieron instalar y llegar a abrir el eclipse, hasta la próxima clase. Gracias, profe. Hasta la próxima. De nada, no se olviden el presentismo, ¿eh? Gracias, profe. Chau, chau. Chau, gracias. Chau, profe. Gracias, buen fin de... Chau, gracias. Chau, chau. ¿El resto cómo vienen? Profe, yo pude hacer todo, lo único que cuando voy a hacer lo mismo que hizo esta chica, a mí no me parece la carpeta de Java. Igual puedo abrir la consola, pero esa carpetita que dice Java no me aparece. ¿Pero vos qué problema te estaba tirando? No, no, ninguno. Como vi esto que hizo la chica... No, no, pero eso porque a ella le tiraba un error. Si a vos no te tiran ningún error, no tenés que configurar nada. Esto último que hicimos no tenés que hacer nada. Ah, listo. La consola me abre y el eclipse también. Ah, bueno, listo entonces. Oye. Bueno, chicos, entonces, si no hay duda, nos vemos la clase que viene y cualquier cosa seguimos evacuando algún problema que pueda llegar a haber. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana para todos, entonces. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos. Igualmente. Chau. Gracias. Chau. Chau. Gracias. 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 Gracias.